saludo mis amigos de su canal favorito hoy le vamos a traer un análisis de un vídeo que anda por ahí que se trata de un no altercado sí pero un intercambio entre un abogado y una patria de la policía en la provincia salvaleón de higüey precisamente higüey donde yo vemos como este policía de manera antojadiza quiere revisar el vehículo a un ciudadano sin tener una orden para eso sino porque el capricho le dice que sí que lo va a hacer pero lo malo de estos señores es que eso lo ve la procuraduría eso lo ve jenny eso lo ve mire eso lo ve todo el mundo y no hacen nada para que estas arbitrariedades se paren porque señores si un ciudadano le muestra los documentos del vehículo cuál es la necesidad de querer revisar un vehículo caprichosamente y sin tener la orden de un juez solamente porque un simple policía le parezca entonces por eso que yo digo que la república dominicana siempre será el ame reír de américa latina porque aquí hay 500 mil leyes pero aquí la policía nacional siempre quiere imponer la de ellos sea la arbitrariedad de mostrar que la fuerza la tienen ellos y que lo que ellos digan eso es lo que hay que hacer entonces tenemos un presidente que tampoco es ciego que yo supongo que también ve esas informaciones en las redes y en poco hacen nada pero esta es la república que tenemos y aquí verdad sabes a quien pueda pero aquí el de el estado de derecho no existe eso sí puede usted asegura que el estado de derecho no existe aunque hay 500 mil leyes como le dije vamos a observar este vídeo ahorita más adelante con todo y adiós para que ustedes vean y saquen su conclusión de quién tiene la razón constante a controlada entonces usted tiene el derecho de cumplir con la policía actualmente entonces se le monta el vehículo en base a qué ley usted me va a revisar mi vehículo en base a una ley verdad no usted tiene que actuar en base a una ley no me voy a desmontar no me voy a desmontar porque es ilegal dice la ley yo soy abogado dice la ley que si ustedes van a hacer un chequeo de rutina el fiscal tiene que autorizar por seis horas dice la ley si usted si el fiscal no lo autoriza por seis horas entonces tiene que pedir una autorización judicial yo no puedo mandar a detener no lo puedo parar en su vehículo no usted me puede pedir si usted me puede pedir los documentos yo lo tengo aquí y se lo puedo mostrar mire para atrás qué tipo de placa tiene el vehículo no es que puede tener la placa que sea yo tengo el derecho como policía a pararlo a usted porque ese vehículo yo no sé si es robado pero que tiene una placa electrónica usted no se sabe la nueva ley que la deje ahí ah pero si es que a ver tiene una placa electrónica es que usted no me va a revisar vehículo a mí yo no me voy a revisar vehículo, déme los documentos del vehículo pero le estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy enseñando la placa de atrás yo creo que le estoy enseñando la placa atrás no es que yo le tengo que ver su placa, le hago los documentos del vehículo que tengo que ver si, vos vas dando para la policía venga, móntese una actividad no para la policía, vamos para el cuartel pero vamos para el cuartel, yo te lo dejo el vehículo y tú lo llevas al cuartel yo te lo voy a dejar y me voy contigo la guagua y vamos para el cuartel déme los documentos de su vehículo, mi madre pero te estoy diciendo que tiene una placa electrónica, eso no tiene documentos está viéndome su seguro, su matrimonio, su licencia ah pero claro que sí eso tiene que tener algún documento, ¿por qué? porque acá está con la importación, no se le dan un papel que usted lo muestra la placa electrónica tiene el vehículo ahí está toda la información de que la deje y lo tiene ahí está todo y mire mi carnet que soy funcionario también del gobierno, mírelo ahí usted es un funcionario, mire, excusa permiso, quédese mire mi seguro ahí también, mire mi seguro ahí mire mi carnet de abogado, mírelo ahí mírelo ahí, mírelo ahí es un funcionario, eso es lo que es un mal imprudente no, imprudente no, usted lo que quiere es revisarme mi vehículo, hace rato me dijo que me quiere revisar el vehículo ya lo revisamos, vamos a mandar el fiscal, vamos, súbase uno con él ok, volvámonos para allá sí claro volvámonos para allá no, comiéndome no no, no no, 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 está todo grabado aquí es que usted me está diciendo que va a revisar mi vehículo no, 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 usted me está diciendo que va a revisar mi vehículo claro, usted me está diciendo que va a revisar mi vehículo no, 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 yo lo entiendo vamos a dejarlo retenido allá para revisarlo con el fiscal no hay ningún problema ahora, igual no le documento No, pero eso es personal. No, pero eso es personal. No, pero eso es personal. Lo entregamos allá. Pero que eso es personal, ¿o tú no puedes hacer con mi vehículo, con mi documento? No, no, no. Usted va a que no se va a estar para el departamento. Ajá. Yo voy a recordar que desea que permita una orden para yo revisar mi vehículo. Sí. Sí, yo entiendo, comando. Claro. Pero por eso estoy en punto de movimiento y para estar de repente a la sociedad en la casa. Ah, yo le he fallado. Esto está grabado aquí. Claro, claro. No, usted me dijo a mí que me va a revisar el vehículo. Y yo le dije a usted, ¿por qué me lo vas a revisar? Dígame en base a qué ley usted me va a revisar. Yo le digo que vamos al destacamento. Ya lo revisamos. No hay problema. Tranquilo. Yo soy un follario. Estoy aquí. Tranquilo. Yo conozco a todo el mundo en la policía. Todo el mundo me conoce a quién yo soy. Me entiendo. Tranquilo. Pero no te preocupes. Ahora bien, yo estoy actuando bajo la ley. Usted está todo bajo la ley porque usted actúa bajo la ley. Tiene que tener 5 documentos del vehículo. ¿Y quién anda haciendo documentos del vehículo? Tiene más documentos del vehículo. Pero yo estoy mostrando. No, usted me está buscando un seguro. ¿Y esa placa está ahí atrás? Es que usted tiene que tener un papel de esa plata. Ajá, ok. Está bien. ¿Tú quieres más papel? Yo te voy a mostrar más papel. No hay ningún problema. No, no hay ningún problema. No, tranquilo. No, espérate. Yo te voy a mostrar. Ajá. ¿Y yo estoy cometiendo alguna ilegalidad? Ajá. ¿Y yo estoy cometiendo alguna ilegalidad? Pero usted habla que quiere que... No tengo ningún problema. Podemos hacerlo. Lo podemos hacer. Pero yo estoy cometiendo alguna ilegalidad. No, no vamos a hablar más. Vamos allá. No, no podemos ir. No hay ningún problema. Inevitamos a que hablemos mucho. Inevitamos a que hablemos mucho. Inevitamos a que hablemos mucho. No, no hay ningún problema. Tranquilo. Ahora con la policía, por favor. Tranquilo. Ese que estaba ahí, ¿tú sabes quién es ese? Un fiscal. Usted es un fiscal. Ese es un procurador fiscal de corte. Oye, ustedes no lo conocen. Y él le dijo también a ustedes, digamos, así me queda preso. No, no, no. No hay ningún problema. Yo no estoy autorizado a obedecerlo en la calle, porque estamos trabajando como policía. Claro. Esto es policía preventiva, ¿verdad? Sí. ¿Usted no quiere que le revise su vehículo? Vamos al destacamento. Ya lo revisamos. No, no. Vamos a revisar su vehículo. Ya yo no estoy dejando preso. Eso es negativo. Ve estos documentos que hay ahí. No, no. Vamos al destacamento. ¿Pero chequé estos documentos que hay ahí? Vamos al destacamento. Porque usted ahora me está mostrando documentos, porque está grabando. Ajá. Entonces usted no puede... Ok, ¿lo voy a revisar su vehículo? Ajá. Vamos al destacamento, ya lo revisamos. No hay problema. Vámonos para allá. Ahora aquí. Vámonos para allá, no hay ningún problema. Sí, vámonos para allá. Sí, no se preocupe, yo también lo grabo. Tranquilo. Ahora, tiene que darme mis documentos. Claro, esos documentos son míos. Son mis personales. Son suyos. Claro, claro. Son mis personales. A la de la parte de acá. Pues vámonos. No, venga otro. Tú va a hacer otro aquí, tranquilo. No, tranquilo. Puedes subir, porque... Ellos no hay condonado. Vámonos para allá. Estoy relajito, ya te voy acabando. No conoces la ley, yo les voy a enseñar cómo se conoce la ley. Esto me falta de respeto. Venga acá, una gente que va para su casa. Y es que venga acá y eso. Eso no son formas, ¿no? Eso no son formas, ¿no? Eso no son formas. Gracias.